Cáncer, mi cangrejito, cangrejita, todo saldrá como lo has estado esperando. Recibirás una comunicación. La suerte te acompañará las próximas semanas. No importa cuándo veas este video. Este mensaje es para ti. Dale like y suscríbete para que este mensaje pueda resonar contigo, cáncer. Aquí te daré tu horóscopo y predicciones, tus números de la suerte, tus días más favorables, tu color de suerte. Responderé una pregunta que me dejes abajo en comentarios. Y finalizaremos con una lectura de amor. Vamos a ver qué viene para ti en las próximas semanas. Cáncer. Un evento o situación que sale a tu favor, cáncer. Vamos a ver qué más dicen las cartas para ti, cáncer. Una persona de Sagitario, Pisces o Libra se comunicará contigo. No te has estado rindiendo el dinero o has pasado por una escasez o una inestabilidad económica. Pronto, la prosperidad y la abundancia tocarán tu puerta. Una persona de Capricornio, Leo o Tauro, te enviará un mensaje en los próximos días. En el plano laboral, una persona quiere pisarte el poncho. Te llegará un dinero o una oportunidad que te traerá muchos beneficios. Una persona de Scorpio, Aries o Géminis te declarará sus sentimientos o te invitará a salir. Recibirás una buena noticia que te pondrá muy feliz, cáncer. Recibirás una ayuda, un apoyo económico o una propuesta laboral de una persona de Tauro, Capricornio o Aries. Posible viaje, mudanza o cambio de trabajo. Muestra las cartas a una persona de cabello castaño, de estatura baja, que te tiene envidia. Esa persona te envía malas energías. Convivencia o matrimonio. Incluso embarazo si estás en pareja. Te aprueban un préstamo, crédito, te prestan un dinero o recibirás un dinero extra. Se aproxima una celebración, una reunión o un cumpleaños. Solucionas un tema pendiente con una persona de Pisces, Acuario o Sagitario. Recibirás un premio, un bono o un regalo. Papeles, firmas o temas legales que salen a tu favor. Recibes un aumento, un ascenso o encuentras un trabajo con excelente remuneración. Concretas una meta o un proyecto gracias a una persona de Tauro Leo o Capricornio. Sientes un mal ambiente en tu hogar con un familiar o en tu entorno cercano. Pronto cesará y se solucionará. Dicen las cartas que te lances a emprender esa idea que tienes en mente. Si ves números repetidos en tu celular o en distintas partes, son señales del universo. Si te acuestas tarde, te es difícil conciliar el sueño o te despiertas en la madrugada, coloca un atado de albahaca debajo de tu cama. Eso te ayudará, me dice mi guía espiritual. El ángel que te estará acompañando y protegiendo estos meses es el arcángel Gabriel. Pronto tendrás eso que te hará muy feliz. Dale like y suscríbete para que lo positivo se cumpla. Voy a responder ahora una pregunta que me dejes en comentarios. Escríbeme tu pregunta en comentarios para que mi péndulo pueda responderte ahora. El universo te trajo a este horóscopo para que escuches esta respuesta. Déjame tu pregunta en comentarios. Esta respuesta solo será tuya, dejándome tu pregunta en comentarios. ¿Ya escribiste tu pregunta en comentarios? Bueno, mi péndulo está respondiendo a la pregunta que acabas de escribir en comentarios. Y mi péndulo te está diciendo que sí. La respuesta a tu pregunta es un sí. El péndulo ha dicho que sí. Recuerda darle like y suscribirte para que lo positivo se cumpla. Y también toca la campanita para que recibas mis próximos horóscopos gratis. Vamos ahora con la lectura del amor. Esta es una lectura de amor con café. Una lectura del café, una evidencia con café, conocida también como café o mancia, que es un arte muy antiguo para ver el futuro. Así que vamos a ver qué viene para ti en el amor cáncer. Veo aquí, en el café, que pronto una persona cambiará su actitud contigo a manera positiva. Ya que has estado sintiendo, has estado sintiendo cambios en su actitud, cierta frialdad o cierto distanciamiento de su parte. Pronto eso cambiará. Esa persona piensa mucho en ti. No dudes de su amor. Recibirás ese mensaje que esperas. Veo aquí en el café. Veo aquí en el café que recibirás ese mensaje que esperas. Recibirás noticias de un amor del pasado. Esa persona del pasado que regresa. Te extraña. Conocerás en tu entorno cercano a una persona de Libra, Pisces o Tauro. Dale like y suscríbete para que lo positivo se cumpla. Y toca la campana para que recibas mis próximos horóscopos gratis. Tus números de la suerte son el 4, el 16, el 9, el 22, el 33, el 19 y el 44. Tus días más favorables son el 6, el 10, el 14, el 18, el 21, el 25 y el 26. Tu color de suerte son el 4, el 21, el 21, el 21, el 21, el 21, el 21, el 22, el 21, el 22, el 22, el 22, el 22. Y el 23, el 21, el 22, el 21, el 22, el 22, el 22. Dale like y suscríbete para que lo positivo se cumpla. Comparte este video para que la suerte te acompañe Comparte este video y la suerte te acompañará Ya lo verás Solo confía Toca la campanita para que no te pierdas mis próximos horóscopos Y sígueme en Instagram, Tarot Antonella Pilar Para que participes de mis lecturas gratis Sígueme en Instagram y sé parte de esta gran familia